El actor Marlon Brando y Richard Pryor fueron amantes, indicó la viuda del comediante. Marlon Brando, up fue Quincy Jones en la misma entrevista donde dijo que salió con Ivanka Trump hace años quien dio a entender que el actor y Pryor tuvieron una relación sexual. Quincy Jones, up Brando, lo haría con cualquier cosa, cualquiera, se tiraría a un buzón, James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Galle, declaró Quincy. Jennifer, la viuda de Pryor, confirmó a TMZ lo dicho por Jones pues comentó que su esposo siempre fue abierto con amigo respecto de su bisexualidad y no se avergonzaría de que la relación se hiciera pública. El fallecido Richard Pryor, AFP también comentó que Pryor escribió sobre sus relaciones con hombres en sus diarios, lo que planea dar a conocer el próximo año, eran los años 70, las drogas todavía eran buenas, especialmente los cualudes, metacualona. Si consumías suficiente cocaína tendrías sexo con un radiador y le enviarías flores por la mañana, Marlon Brando se casó tres veces y tuvo 11 hijos. En la biografía, Marlon Brando, The Only Contender, escrita por Gary Carey, se citó al actor diciendo, como un gran número de hombres yo, también, he tenido experiencias homosexuales y no estoy avergonzado. Nunca he puesto mucha atención a lo que la gente piensa de mí, con información El Universal en esta nota, Richard Pryor, viuda de Richard Pryor, Marlon Brando, Richard Pryor, sexualidad.